Les voy a ir representando las fechas. Las fechas son el 23 de noviembre, el 6 y el 21 de diciembre. Esas son las fechas que tenemos de examen. Todo depende de cómo les quede a ustedes cómodo. Podemos coordinar en la semana del 23. Vamos viendo. Pero en principio las fechas son eso. Profe, otra duda. Justo no estuve... El día que explicaron los de los coloquios. El grupo tiene que estudiar todo o nos dan un tema cada grupo para desarrollar. Los coloquios son la parte teórica de la materia. O sea, menos los prácticos, son todos los temas que hemos dado en teórico. Con lo que entraría macroeconomía, una parte general de micro, de conceptos generales, ofertas, demandas, mercados. Los determinantes de la oferta y la demanda. Bien, eso es toda la parte teórica. Y del tercer parcial tenemos solamente capital de la empresa y la parte teórica del proyecto de inversión. Bueno, esos son los temas. Ustedes pueden ponerse de acuerdo y cada uno hablar de un pedazo del tema como para empezar a hablar y nosotros le hacemos otra pregunta después. Pero no le vamos a dar un tema a cada grupo. Ustedes pueden ponerse de acuerdo entre ustedes y organizarse cómo van a empezar a hablar cada uno de un tema y nosotros les vamos preguntando al grupo. ¿Ok? Bien, listo. Ya te dejo, Juan. A ver. Para ordenarnos un poquito que anoche no pudimos dar la clase, le subimos la clase grabada, que era la misma clase que iba a dar, fue la misma que subí, grabada de otra clase. Para ordenarnos un poquito en esta última parte. Estamos en la última unidad, sería evaluación de proyectos de inversión. Ya vieron, con Patricia vieron la parte teórica. Anoche fue la parte práctica. Yo les subí dos videos. Uno que es correspondiente a matemática financiera, que es el valor del dinero en el tiempo. ¿Bien? Es un video que si bien dura dos horas, vean hasta los primeros 40 minutos. Y, bueno, están las filminas del valor del dinero en el tiempo. Eso es un concepto muy, muy básico que se utiliza para, bueno, nos explica que más allá de la inflación, el dinero tiene su propio valor y que se termina representando con las tasas de interés. ¿Ok? Si yo presto un dinero, me lo voy a querer que me devuelvan, más un interés que va a ser mi ganancia. Y, bueno, si uno hace la relación entre lo que se prestó y lo que te devuelven, hay una tasa de interés. ¿Ok? Eso es un poco, muy grande rasgo, lo que nos quiere decir el valor del dinero en el tiempo. De vuelta, está bien explicado en el video que subí, no tiene que ver la inflación en este caso, sino más bien el propio valor que genera el dinero con el simple hecho de que pase de un periodo a otro. Luego, a partir de eso, les va a permitir entender algunos conceptos que vamos a estar viendo al momento de evaluar los proyectos de inversión. Van a ver dos prácticos, tres prácticos, este es el tercero, que están subidos, y que los primeros dos es básicamente evaluar si un proyecto es económicamente viable o no lo es, conforme a ciertos indicadores que son parte del ejercicio. Y que estos... A ver, acá lo que estamos tratando de ver es la viabilidad económica. Ya estaría resuelta la viabilidad técnica, estaría resuelta la factibilidad comercial. Ahora lo que nos interesa es saber si este proyecto nos va a generar una rentabilidad. Y para ello utilizamos ciertos indicadores y algunos de estos indicadores incorporan este concepto del valor del dinero en el tiempo. ¿Bien? Les hago esta introducción porque me imagino que muchos y muchas de ustedes no han visto el video de ayer. Lo entendemos, porque me imagino que estarán con otros exámenes. Pero bueno, para que lo estudien de forma ordenada, vean ese video, luego vean el video con sus respectivos prácticos, y vamos a ver este tercer práctico. Los dos primeros prácticos que subimos era eso, evaluar si un proyecto era o no era rentable. Este práctico tiene su particularidad porque lo que vamos a estar haciendo es evaluar... Vieron que hay proyectos para determinar, vamos a iniciar un nuevo emprendimiento, un nuevo producto, vamos a ofrecer un nuevo servicio, y en base a eso queremos demostrar si en los próximos años nos va a generar cierta rentabilidad. Y después hay otro tipo de proyecto que es para la reposición de activos fijos y ver entre dos maquinarias, dos equipos, cuál va a ser más rentable. Si va a convenir adquirir una máquina o conviene adquirir la máquina A o la máquina B, o la máquina A1 y la máquina A2. Este es el práctico que vamos a ver ahora. Todo presente. Bien, la empresa EMIR SRL que fabrica y vende lavarropas tiene pensado ampliar su capacidad productiva para lo cual está realizando un análisis en el mercado sobre máquinas que le permiten alcanzar su objetivo y requiere su asesoramiento profesional para elegir entre la máquina A1 y la máquina A2. Bien, acá la idea es ampliar la capacidad productiva. ¿Ok? Entonces, recopiló cierta información y vio las características o las ventajas y desventajas que puede ofrecer tanto una máquina como la otra. Y tenemos este cuadrito que nos van a... Acá vamos a estar viendo los datos de la máquina A1 y acá los datos de la máquina A2. El costo de adquisición para la máquina A1 fue de 500.000 pesos. Y el costo de adquisición para la máquina A2 fue de 375.000 pesos. La vida útil de esta máquina es de 5 años y la vida útil de la máquina A2 es también de 5 años. Su valor residual es de 50.000 pesos para la máquina A1 y para la máquina A2 es de 30.000. tiene una depreciación lineal. Esto quiere decir que es una depreciación lineal y constante que se va depreciando la máquina a lo largo de los años. Se va a ir depreciando. Esto quiere decir que hay una pérdida de valor por la máquina por el propio uso y con el pasar del tiempo. Se va deteriorando. Si bien hay costos que son de mantenimiento justamente para periódicamente hacerle cierta mantención a las maquinarias más allá de ese costo las máquinas van perdiendo se van depreciando a medida que pasa el tiempo y eso se traduce en una pérdida de valor monetario. Por un lado por el desgaste propio de la máquina y por el otro lado porque a medida que pasa el tiempo también va avanzando la tecnología y van apareciendo nuevas máquinas lo cual eso hace por una cuestión de oferta y demanda que los bienes obsoletos empiecen a disminuir su precio. Entonces la depreciación dijimos es lineal y constante todos los años o sea todos los años pierde un determinado valor igual en cada uno de los años. Luego se estiman los ingresos adicionales anuales. ¿Ok? Para la máquina uno en el primer año va a generar ingresos por 350.000 pesos en el segundo año 375.000 pesos en el tercer año 287.000 pesos en el cuarto año y en el quinto año va a ser 325.000 pesos. ¿Ok? Para la máquina dos va a generar para el primer año 275.000 pesos en ingresos para el segundo año 300.000 pesos tercer año 365.000 cuarto año 395.500 y finalmente para el quinto año la máquina dos va a estar generando 425.500 pesos en ingresos. ¿Bien? Ahora respecto a los costos operativos que van a generar cada uno de cada una de las máquinas va a ser para el primer año van a ser 120.500 pesos para la máquina uno 120.500 para el año dos 160.000 en el año tres 185.600 el año cuatro y 225.000 pesos para el año cinco y lo mismo para la máquina dos 150.000 para el primer segundo año y tercero 175.800 para el cuarto año y 250.000 pesos para el último año quinto año ¿Ok? A su vez nos dice que la empresa debe pagar un impuesto a las ganancias de un 30% esto es uno va a generar las ventas le va a descontar los costos operativos luego le va a descontar los costos fijos si es que lo hubiere en este caso no hay son simplemente están los costos operativos anuales y al final de eso va a obtener un resultado bruto a ese resultado bruto si fue un si fue un resultado positivo para ese periodo se le va a descontar un porcentaje del 30% que eso corresponde de impuestos que recauda el Estado el sector público ¿Ok? Lo recauda para realizar políticas públicas y lo que queda el saldo que queda luego de descontar estos impuestos es el flujo neto con el cual nosotros vamos a estar trabajando y realizando nuestros cálculos para determinar qué máquina nos conviene más dependiendo también los criterios que vamos a utilizar ¿Ok? Entonces tenemos que analizar lo siguiente calcular la tasa interna de retorno para cada proyecto de adquisición de maquinaria luego nos dice que si la empresa desea obtener un 15% de utilidad y las alternativas analizadas resulten rentables ¿Cuál resulta preferible según sus expectativas? Fundamente su respuesta si en cambio fuese en vez de un 15% fuese un 25% sobre las utilidades ¿Cómo serían las alternativas estas? Si fuesen rentables o no fuesen rentables que aconseja seleccionar y justificar la respuesta y finalmente calcular el periodo de recupero de cada inversión y explica cuál prefiere ante un proceso inflacionario es decir recuerde que el periodo de recupero se calcula con los datos contables es decir flujo de fondo bruto y representa el tiempo que tardan las empresas en recuperar el dinero invertido en cada alternativa analizada ¿Ok? A ver lo primero que nos pide es calcular la tasa interna de retorno ¿Bien? Es una tasa que nos dice a ver estaba pensando si les mostraba un segundo ¿Bien? Bueno para refrescar un poco la memoria nosotros teníamos diferentes métodos para evaluar los proyectos de inversión teníamos algunos que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero y otros que sí tienen en cuenta el valor tiempo del dinero uno de ellos es la tasa interna de retorno la tasa interna de retorno ¿Qué nos dice? Primero a ver veamos la BAN el valor actual neto el valor actual neto se va a calcular como la sumatoria de los flujos futuros descontado a una tasa K nuestra tasa K va a ser este 15% ¿Ok? Es una tasa es un costo de oportunidad que el inversor asigna que es como el porcentaje mínimo que quiere obtener para esta inversión ¿Por qué? Y porque seguramente lo vio como alternativa en algún otro mercado en alguna otra actividad en algún otro sector vio que en otra actividad completamente distinta a esto ve si le es una tasa de referencia y como mínimo quiere obtener eso o a su vez como esto son la comparación de la adquisición de dos máquinas ver la rentabilidad que quiere obtener conforme a datos históricos de la empresa a lo mejor con las máquinas con las que había trabajado en esos últimos tiempos le había generado un 15% de rentabilidad entonces quiere seguir sosteniéndose margen de ganancia ¿Bien? Entonces primero va a elegir por ejemplo este 15% y a través de este 15% va a obtener el valor actual neto si es mayor a cero obtiene una ganancia si es menor a cero es una pérdida y si es igual a cero no genera ni ganancia ni pérdida ¿Qué tenemos que hacer? Bueno si viene esta fórmula lo que tenemos que hacer es actualizar los flujos futuros que vamos obteniendo ya vamos a ver en el excel ir actualizando los flujos futuros descontada una tasa K elevado al periodo en el cual se encuentra este sería el periodo 1 el periodo 2 y así bien y a esa actualización nosotros sumamos cada uno de estos valores actualizados ¿Por qué? ¿Por qué queremos actualizarlos? Porque ya cuando lo van a entender cuando vean la parte de matemática financiera nosotros estos son valores que se van que no se van a generar en el presente sino más bien se van a generar en el futuro entonces nosotros lo que tenemos que hacer es actualizarlos esos valores es decir del futuro traerlos al presente para poder compararlos con los valores presentes ¿Qué quiere decir comparar con los valores presentes? Bueno sumarlos o restarlos a la inversión inicial que fue la inversión inicial fue el monto que se que se que se erogó para poder poner en puesta en marcha el proyecto de inversión ¿Ok? Entonces si esto que es negativo se le van descontando todos estos flujos futuros si este resultado algebraico da mayor a cero va a ser una ganancia bueno es un criterio de selección que vamos a tener para el momento de elegir un proyecto en este caso vamos a estar eligiendo proyectos que tienen un ban mayor a cero ahora si estamos comparando dos proyectos que vamos a elegir bueno si los dos son positivos vamos a elegir el 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 valor ban que el valor actual neto que es un valor monetario que sea más alto ¿Ok? Muy bien entonces uno para calcular la ban elige una determinada tasa que lo extrae como dato del mercado en este caso era 15% y dijeron bueno veamos qué pasa cuando hay un 25% y luego tenemos la TIR que es la tasa interna de retorno que es aquella tasa acá vamos a querer calcular una tasa así como nosotros en la ban asignamos una tasa acá queremos calcular la tasa que hace que los flujos futuros actualizados a una tasa sean igual a la inversión es decir es la tasa mínima que el inversor va a querer aceptar porque eso va a hacer que se iguale a su inversión inicial ok entonces si esta tasa esta TIR es mayor a la tasa K que era la tasa que nosotros habíamos asignado del mercado es un proyecto que se va a aceptar y si la TIR es menor a la tasa de costo de capital que habíamos asignado se va a rechazar ok después véanlo con tranquilidad en las clases grabadas o lo vamos a dejar abierto por duda entonces primero nos pide calcular esta tasa interna de retorno es una tasa que iguala los flujos futuros actualizados con la inversión la inversión inicial y luego nos dice bueno queremos obtener un 15% de utilidades entonces ahí vamos a estar calculando la BAN y ver qué resultado nos da ok bueno lo vamos a trabajar sobre un Excel bien esto se puede trabajar tranquilamente con lápiz y papel y una calculadora lógicamente bueno no hace falta que uno llegue a cometer errores si lo hace de forma con paciencia y ordenada pero bueno a través de Excel y quizás alguna otra herramienta que sepan manejar ustedes los cálculos se realizan más de una forma más práctica más rápida ok tenemos estos dos cuadros en el primer cuadro estamos refiriéndonos a la máquina uno y en este cuadro estamos hablando de la máquina dos bueno cuál es la idea vamos a ir viendo qué nos dice inciso por inciso en el práctico que les mostré y la idea es ir incorporando acá conforme a cada año esto es un flujo de fondos bien porque primero vamos a tener los ingresos adicionales en cada año que va generando luego vamos a mencionar los costos operativos luego van a ser la depreciación el costo de adquisición que si bien también vamos a tener que saber interpretar en los ejercicios que les demos cuando nos dice costo de adquisición es el costo por el cual se adquirió la máquina y qué sería eso bueno la inversión inicial lógicamente luego vamos a tener un resultado antes de impuesto puede ser un resultado bruto un margen bruto le descontamos los impuestos a las ganancias le sumamos las depreciaciones acá se las restamos y acá se las sumamos ya les vamos a explicar por qué lo cierto es que para el cálculo contable se descuentan los valores que se el valor que se aprecia la máquina y luego se suman y finalmente en la última fila vamos a tener el resultado neto o el flujo de fondo neto de esta máquina ok con estos resultados vamos a poder calcular la TIR y la BAN bueno y el periodo de recupero nos dice que se calcula con los resultados brutos es decir con estos resultados bien vamos a tener que calcular estos tres indicadores que nos son indicadores que evalúan al proyecto de inversión y lo mismo para la máquina 2 ok bueno antes de comenzar veamos qué datos tenemos tratemos primero de ubicarnos con los datos y luego luego completamos los cuadros bien bueno primero nos dice que es para analizar un horizonte de 5 años bien entonces nuestra unidad de tiempo la unidad de tiempo con el cual vamos a estar trabajando es el año es decir la unidad de tiempo puede ser el mes el semestre el año ok las semanas etc eso va a depender del tipo de proyecto en el cual estamos o el tiempo el tiempo que queremos evaluar si queremos evaluar la financiación en lo que va en un año bueno no tiene sentido utilizar la unidad de tiempo un año sino más bien meses o trimestres por ejemplo n es la cantidad de veces que se repite esta unidad de tiempo como decimos que son años y son 5 van a ser 5 veces 5 años vamos a estar evaluando luego tenemos una tasa 1 una tasa de costo de capital 1 de 15% o 0,15 y una K2 que va a ser igual a bueno lo evaluamos para el 15% y luego lo evaluamos para el 25% bien estas son las dos tasas de referencia que tiene el inversor para calcular cuál es la que más le va a convenir bien entonces una vez anotados los datos del ejercicio vamos al cuadro ok hagamos todo primero para la máquina 1 luego lo hacemos para la máquina 2 y después comparamos el costo de adquisición fue de 500.000 pesos bien nosotros en qué momento vamos a querer adquirir la máquina bueno por una cuestión temporal lógica lo vamos a querer adquirir en el momento cero para luego empezar a operar en los años subsiguientes entonces el costo de adquisición lo vamos a registrar en el año cero o en el momento cero bien en el momento en que acá se realizan las inversiones y la puesta en marcha del proyecto se hace el estudio de cuál máquina conviene más se evalúa la parte técnica la parte comercial etcétera se evalúa la parte económica y se decide por alguna adquisición bien entonces anotamos acá son 500.000 pesos como costo de adquisición bien en el momento cero como acá estamos por adquirir por evaluar y adquirir qué máquina vamos a comprar no va a haber ningún ingreso ningún costo ninguna depreciación que registrar porque eso va a comenzar a partir del año 1 bien ¿cuáles son los ingresos? estos son ingresos adicionales que va a estar generando esta máquina la empresa y son ingresos que se estiman bien o sea acá estamos trabajando sobre riesgo y sobre incertidumbres la idea es minimizar ese riesgo y la idea es minimizar o tener la mayor certidumbre posible bueno para ello se realizan estudios pronósticos regresiones con los datos históricos etcétera y uno va a poder calcular y estimar a veces correctamente y a veces no tan correcto cuáles van a ser los ingresos para cada año bien entonces para el año 1 se estima que van a haber ingresos adicionales por 350.000 pesos entonces vamos a ingresos adicionales ponemos 350.000 pesos en esta columna para el año 2 son 375.000 pesos 375.000 pesos para el año 3 287.000 pesos para el año 4 y el año 5 325.500 y 325.000 325.000 ok bueno luego uh perdón me salteé acá la vida útil es de 500.000 pesos perdón de 5 años y el costo de adquisición es de 500.000 pesos entonces ¿cuál va a ser nuestra depreciación? bueno la depreciación va a ser igual a el costo de adquisición dividido por el tiempo de vida útil que en este caso es 5 como es fijo va a ser 100.000 pesos cada año que se va depreciando nuestra esta máquina ok entonces lo registramos acá como un costo más lo registramos por el momento ahora sí los costos operativos bueno acá vamos anotando para cada año 120.500 para el año 1 120.500 para el año 2 160.000 para el año 3 185.600 para el año 4 y 225.000 pesos para el año 5 ¿bien? ok ahora sí podemos calcular ¿cómo vamos a calcular? bueno en el año 0 simplemente colocamos en resultados ante impuestos esto son las inversiones en el momento 0 luego en el año 1 nosotros tenemos ingresos 350.000 le vamos a restar los costos operativos que genera esta máquina y le vamos a restar también lo que es la depreciación como al transcurrir ese año perdió o tuvo una pérdida por se depreció por 100.000 pesos se lo vamos a descontar y obtenemos que un resultado bruto positivo de 129.500 pesos y vamos a hacer lo mismo para cada uno de los años ¿ok? bien ahora impuestos a las ganancias eran un 30% ah perdón acá no anoté vamos a hacer impuestos a las ganancias un 0,3 ¿ok? en el año 0 porque no generó ningún no generó ninguna ganancia adicional simplemente fue un costo o una inversión por ende no hay impuestos y en el resto de los valores sí porque son todos signos positivos generaron ganancia entonces se le aplica la alícuota de del 30% en esto lo multiplicamos por 0,3 ¿ok? lo mismo para cada uno de los momentos o los años ¿bien? entonces esto son impuestos impuestos a la ganancia que se van a estar van a estar se van a se van a se van a tener que pagar al tesoro o al estado ¿ok? al tesoro no al fin en este caso sería el ente recaudador de la nación de un impuesto nacional como el impuesto a la ganancia lo recaudaría el ente nacional en este caso AFIP ¿bien? las depreciaciones en este caso nosotros en un primer momento las restamos a los efectos de calcular la parte contable digamos del cálculo pero la realidad nos dice que no no está saliendo dinero por la depreciación no es que como la máquina se deprecia yo estoy se están erogando o están saliendo 100 mil pesos año tras año sino que está perdiendo valor esto nos implica implica que al momento de venderlo lo vamos a estar vendiendo en un valor residual bueno acá el valor residual lo denuncia no creo que lo utilicemos en este ejercicio pero el valor residual al fin y al cabo termina siendo cuando se van descontando al momento que uno lo quiere vender va a tener que ir va a tener que tomar el valor al cual lo adquirió y restarle todas las depreciaciones y venderlo al precio descontándole las depreciaciones entonces para poder calcular los resultados brutos y en base a este resultado poder calcular los impuestos es que se descuentan las depreciaciones y luego se vuelven a sumar abajo para poder calcular el resultado en esto bien entonces lo sumamos lo incorporamos acá ok y finalmente vamos a calcular el flujo neto es decir el flujo una vez descontado la ganancia lo impuesto a la ganancia y sumado las depreciaciones entonces vamos a a este valor le vamos a estar restando el impuesto a la ganancia y le vamos a estar sumando las depreciaciones en el año cero quedaría 500 mil pesos pero la fórmula se aplicaría de esta manera ok entonces este va a ser nuestro flujo neto voy a poner este colorcito ¿no? este es el resultado que nos estaría dando a ver acá vamos a poner el signo negativo para que se entienda bueno vamos a ponerle todo signo negativo ya Acá simplemente como le puse A lo que era lo que es egreso Lo puse como valor negativo Nos va a estar dando el mismo valor ¿Ok? Entonces los costos de apreciación negativo La inversión es negativa Los impuestos son negativos Y esto se suma bien Creo que está bien Bueno Acá tenemos los flujos La inversión inicial ¿Bien? Esta sería La inversión inicial La vamos a poner acá No, no la vamos a poner acá Esto lo vamos a poner acá Vamos a correr esto de abajo Los 500.000 Sería la inversión inicial Estos 190.000 Sería el flujo 1 El flujo 2 El flujo 3 El flujo 4 Y el flujo 5 ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Vamos a calcular primero la vano ¿Bien? Hagamos el cálculo Resolvamos primero esto Y después Resolvamos esto ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Para calcular la vano Bueno A estos valores Como son futuros Son valores que se van a A obtener en el futuro No se pueden sumar Y restar con valores presentes ¿Por qué? Porque habíamos dicho Que el dinero tiene valor A medida que avanza el tiempo Genera valor Entonces Tenemos que descontarle A una tasa K Para poder traerlo al presente Y ahí Sí Recién poder Descontarlo O ver Qué resultados genera La vano Vamos a aplicar primero La fórmula acá Y luego Se los voy a mostrar A través de una fórmula de Excel O sea Excel ya tiene todas las Fórmulas de Matemática financiera Así que Para quien sabe usar Excel Les va a resultar mucho más práctico Es Muy muy fácil de resolver Así que Yo creo que cualquiera la va a poder hacer Entonces ¿Cómo era la fórmula de la vano? Era igual a Inversión En signo negativo La inversión Inicial Más La sumatoria A ver Encuentro Esta Más La sumatoria De los flujos de fondo En cada periodo T Descontrado A una tasa K Que es Una tasa La tasa que nosotros tomamos De referencia del mercado Elevado Al periodo T ¿Ok? Entonces si Hacemos I sub cero Y si esto Lo Lo separamos Vamos a tener Flujo Uno Uno más Uno más K Más Flujo dos Sobre Descontado a Una tasa K Elevado al cuadrado Porque estamos en el momento dos Luego Flujo tres Descontado a una tasa K Elevado al cubo Bueno a ver Para el momento cuatro Y finalmente Para el momento cinco Entonces Hemos flujo cinco Elevado Descontado a una tasa K Que va a estar elevado A la A la quinta ¿Ok? Entonces ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno Tenemos que sustituir Los flujos Correspondientes a cada momento De tiempo Y la tasa K ¿Ok? Entonces Van Van Va a ser igual A Van Va a ser igual A ¿Cuál es la inversión inicial? Los 500 mil pesos ¿Ok? Luego ¿Cuál es el flujo de fondo En el momento uno? El flujo de fondo neto Los 190.650 A esto Lo vamos a estar descontando A uno más 0,15 Bueno Elevado a la uno ¿Ok? Y tiene este valor Ven que es un valor menor A 190 mil ¿Por qué? Porque lo estamos dividiendo Al dividirlo Por un Por un Por un Número mayor a uno Va Va a tener un valor menor ¿Por qué? Porque nosotros Eso Eso justamente es Actualizar el valor Este 190 mil 650 Es el valor En el momento uno Y 165 mil 783 pesos Es el valor Es este mismo valor Pero en el momento cero O sea Lo trajimos al momento Que se realizó la inversión Ahora sí Estos dos valores Se pueden sumar O restar O calcular Lo que sea ¿No? Porque si no hacemos Este Este descuento O esta actualización Del valor Vamos a estar Comparando peras Con manzana Sería lo mismo En términos cualitativos En términos numéricos Sería exactamente lo mismo Y sería Técnicamente Estaría mal Hacer eso Entonces Justamente Para eso Nosotros Los valores Futuros Los actualizamos Los traemos Al presente Bueno Esto fue Con el Flujo 1 Para el Flujo 2 Lo mismo El Flujo 2 Es 208 mil 150 Dividido 1 más 0,15 Y este Va a estar Elevado Al cuadrado ¿Ok? Nos da 150 mil Bueno Lo mismo Para El momento 2 El momento 3 Que bueno Ya lo Corrió la Fórmula Elevado Al cubo Acá El momento 4 Elevado A la Cuarta Y finalmente El último Flujo Neto Lo actualizamos O lo Descontamos Al momento 5 ¿Ok? Ahora Si es posible Hacer la Sumatoria De todo Esto Entonces La van Aplicamos La fórmula De suma Y sumamos Todo esto Recuerden Es correcto Que la inversión Esté en signo Negativo Porque es Plata Que salió Todos los Otros Flujos Fueron Positivos Por ende Este valor También va a ser Positivo Pero ojo Porque tranquilamente Algún flujo En el momento 1, 2 o 3 En cualquier momento Puede arrojar Flujos Negativos Si es en un Momento Del tiempo En que Los costos Superan A los ingresos Por ende Ese año Va a tener Pérdidas Adquirir Esta máquina Y nos da Que la van Es 24.215 Pesos Ok A priori Decimos que es Mayor a cero Por ende Bueno Sería Desde el punto De vista Económico Es viable Si utilizamos El criterio De la van Ok Ahora ¿Cómo lo calculamos A través de Excel? Bueno Muy simple Ponemos la igualdad Lo buscamos Como BNA No van Porque estas son Las siglas En inglés Abrimos paréntesis Lo primero que nos pide Es la tasa Nosotros lo calculamos A una tasa Del 15% Entonces hacemos 0,15 Y luego Vamos aplicando Los valores Valor 1 El valor 2 El valor 3 Y valor 4 Y el valor 5 Cierro paréntesis Y nos da 524.000 Ahora Yo nunca Le resté Yo En esta En esta fórmula No incorporen El momento inicial Porque el valor De la inversión inicial No hace falta Actualizarlo Porque ya está Es un valor Que se está generando En el presente Entonces no hay que Actualizarlo Entonces Una vez calculado eso Le restamos La inversión inicial En este caso Lo pongo con signo positivo Porque acá ya tiene El signo negativo Y nos da El mismo valor Que Nos dio recién Bueno si redondeamos Bueno a ver Trabajemos Con dos decimales Bien Nos da exactamente El mismo valor Si lo hiciéramos Esto Esto tranquilamente Lo podés hacer Lápiz y papel Y una calculadora Ni siquiera Te diría que hace falta Una calculadora financiera Con un poco más De paciencia Un poco más De tiempo Lo podés ir calculando Lo que sí No van a poder Calcular La TIR En realidad Matemáticamente se puede Pero sería Una locura Porque están queriendo Vamos a Calcular la TIR La TIR Si la recomiendo Que La resuelvan A través de Excel O con una calculadora Financiera Ok Bien Entonces En principio Nos dice que Laban Como es mayor a cero Quiere decir que Los flujos Futuros Actualizados Son mayores La sumatoria De los flujos Futuros Actualizados Son mayores Que la inversión Inicial Es porque nos da Un valor positivo Por ende Bueno Podemos decir que Económicamente Es viable Este proyecto O la adquisición De esta máquina Si Lo Medimos a través Del criterio De Laban Ok Ahora la TIR La TIR ¿Qué nos dice la TIR? La TIR Recuerden Es aquella tasa Que nos igualan Los flujos Futuros Actualizados Con la inversión Inicial Y que Para que Nuestro proyecto Sea Económicamente Viable Nos tiene que dar Una TIR Superior O igual A nuestra tasa K Ok Entonces ¿Cómo la calculamos? Muy simple Apretamos Hacemos TIR Abrimos paréntesis Y acá Si Incorporamos Todos Los valores Acá es importante Incorporar Tanto La inversión Inicial Como Los flujos Subsiguientes Cerramos Y nos da Un 17% Esto Es Mayor a K Que es igual A 15% Ok Entonces Si nosotros Analizáramos Solamente La adquisición De esta máquina Ya estaríamos En condiciones Para decir Che Bueno Con Con las estimaciones Que hice Me arroja Que una cierta Rentabilidad Y la tasa interna De retorno Es mayor A nuestro costo De capital Por ende Aceptaríamos El proyecto O mejor dicho Para utilizar El lenguaje Apropiado Podríamos llegar A decir Que es viable Económicamente El proyecto Económicamente Puede ser viable Habría que haber Desde otras Perspectivas Ok Pero bueno Si uno Ya está Analizando La TIR La BAN Es porque Probablemente Ya haya resuelto Las otras Factibilidades O las otras Viabilidades Digo Nadie se va a poner A calcular Un flujo De fondo Para algo Que Técnicamente Ni siquiera Sabes Si es aplicable Si no tenés El conocimiento O no dispones De algún determinado Insumo Clave Para realizar El proyecto Entonces No vas a estar Hablando de números Si primero No tenés resuelto La parte técnica La parte legal La cuestión ambiental Etcétera Ok A mi juicio A mi modo de verlo Esto sería La última instancia De evaluación Y de viabilidad Entonces uno puede decir Que es viable Económicamente Y Si tiene Ya resuelto Las otras Viabilidades Mencionadas Bueno Diríamos Como conclusión De aceptar El proyecto Ok Bien Ahora Vamos a la Máquina 2 Vamos a la Máquina 2 Primero Y después Seguimos Bueno Voy a ir un poco Más rápido Acá Porque Tenemos Como costo De adquisición 375 mil pesos Que van a ser La inversión Inicial Que lo ubicamos En el momento Cero 375 mil pesos Lo ubicamos acá Luego Tiene una vida Útil De 5 años Entonces Nuestra depreciación Va a ser igual A A este valor Dividido Por 5 O sea Se van a estar Depreciando Año tras año Por 75 mil pesos Bien Bueno Ya lo podemos Incorporar acá Para agilizar Lo ponemos como Signo positivo Luego Los ingresos Los ingresos 275 mil Para el primer año 300 mil Para el segundo año 365 mil Para el tercer año 395 mil Para el cuarto año Y 425 mil Y 425 mil No hay que dar No hay que dar por hecho Que es un proyecto Económicamente viable No se van a descontar A ninguna tasa Va a ser el mismo valor Y los flujos positivos Van a ser un flujo menor Al que es El flujo El flujo futuro Entonces No nos garantiza Que Si los flujos positivos Si los flujos son Siguientes Son todos positivos Pero son valores pequeños Al actualizarlo Se van a ser aún más pequeños Y a lo mejor No logran equiparar Con la inversión inicial Así que Ojo con eso ¿Ok? Bueno Habíamos hablado De los ingresos Y ahora Los costos operativos Vamos a tener 150 mil Para los dos primeros años Para el tercer año 150 mil también Para el cuarto año 175 mil ochocientos Y para el quinto año 250 mil pesos Acá están 175 mil ochocientos Bueno Reculamos los resultados brutos ¿Qué va a ser? Ah Va a ser sumar todo acá Le damos toda la fórmula Para allá Y bueno Este va a ser Nuestro resultado bruto También son todos Resultados positivos ¿Ok? Ahora calculamos El impuesto a la ganancia Es Una alícuota Del 30% Del resultado bruto Ah Es en signo negativo Porque es una erogación Acá lo pueden poner Positivo o negativo Luego recuerden Que es sumar o restar Porque se pueden confundir Ahí Y entonces estamos listos Para calcular Los Flujos Netos Que va a ser Del resultado bruto Le descontamos Los impuestos Le incorporamos Las depreciaciones Y obtenemos Estos flujos netos Y Nuestro Inversión inicial Entonces acá Tenemos Al igual que Recién Nuestros flujos netos Descontados Acá tenemos Acá no hay que descontarles Más nada Ya se les contaron Todos los costos Y todos los impuestos Estos son Resultados netos ¿Bien? Entonces bueno Calculamos la BAN Aplicamos el mismo ejercicio Recuperar acá Y vamos a sustituir Entonces la BAN Va a ser igual a La inversión inicial Vamos con el flujo 1 El flujo 1 El flujo 1 Va a ser entonces Igual a Este es el flujo 1 Dividido Por 1 más 0,15 1 más 0,15 Elevado Elevado al momento 1 ¿Ok? Para el flujo 2 Va a estar Elevado Al cuadrado Para el flujo 3 Va a estar elevado Al cubo El flujo neto 4 Elevado a la cuarta Y el flujo neto Quinto Elevado a la quinta ¿Bien? Ahora Si hacemos la suma De vuelta Estos son valores Estos son flujos futuros Que ya están actualizados ¡Ay Dios! Que ya están actualizados Entonces se pueden sumar A la inversión inicial Y ver que Resultado nos da Y nos da 103.000 pesos ¿Ok? Ahora Perdón, perdón, perdón Acá hice mal No le Ah, no, sí Está bien Ah, sí Ah, sí Ah, sí Cuarto Y quinto Por 0,15 Es el 15% Bien Al parecer está todo en orden Nos da 103.000 pesos Que es mayor a 0 Por ende De vuelta Es viable Económicamente Lo notamos Bueno Acá lo calculamos A través de la fórmula De Excel La tasa es del 0,15 El valor 1 Es 110 Recuerden No incorporar En esta fórmula A la inversión inicial Ya que Está actualizada Más La inversión inicial Va por afuera Y nos da El mismo resultado ¿Ok? Y luego calculamos La TIR La TIR Para que Criterio de selección Es que sea Un valor Mayor O igual A la tasa K Y nos da Un 25% ¿Bien? Ahora bien Si nos pide Calcular Comparar 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 Y nos da Ambas propuestas Ahora Tenemos que Comparar Entre ellas Lógicamente La máquina 2 Tiene una TIR Mayor A la TIR De la máquina 1 Y una van Mayor A la van De la máquina 1 La máquina 2 Respecto a la máquina 1 Por ende Nosotros vamos a estar Eligiendo La máquina 2 ¿Ok? Porque Nos va a dar Una mayor Rentabilidad Y un mayor Valor actual Neto Respecto a la máquina 1 ¿Ok? Ahora Después nos dicen Que bueno Comparemos con Una K Igual al 0,25 Bueno ¿Qué quiere? Lo vamos a resolver acá Esto sería Para una K sub 1 Y si la calculamos Con la K sub 2 Va a ser igual a La K sub 2 Era 0,25 Le agregamos Todos los valores Y le restamos La inversión inicial Bueno Acá evidentemente Nos da Un valor Menor a 0 Por ende No sería Aceptable Con un margen Con una tasa K Del 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 25% Y ya La TIR Nos daría el mismo resultado Porque En la fórmula De la TIR No juega La K 25 Nos da 17 Como es menor A la K Tampoco lo estaríamos Aceptando Mientras que Si hacemos El mismo cálculo Esta es la K1 Uy K1 Y si hacemos El mismo cálculo Para una tasa Del 0,25 Para los mismos valores Y le restamos Y le restamos La inversión inicial Obtenemos Un valor Actual Del 2.898 Pesos Está muy próximo A 0 Pero sigue siendo Mayor a 0 Y la TIR Nos está dando 25% Es igual A la tasa K Bueno A ver si lo agregamos Dos decimales Ahí vamos a encontrar Bueno Es mayor Perdón Es 25,35 Es mayor A la tasa K2 Que era igual Al 25% Perdón Por ende Si la rentabilidad Aspirada Que es la tasa K Fuera del 25% Descartaríamos ya De entrada Descartaríamos La máquina 1 No la compararíamos Con la máquina 2 Y solo nos centraríamos En la máquina 2 Y en este caso También sería Aceptable Económicamente O viable Económicamente Encarar el proyecto Con la adquisición De la máquina 2 ¿Ok? Ah Y el periodo de recupero El periodo de recupero ¿Cómo se calcula? Bueno Acá La idea es Poder recuperar Esta inversión Inicial A través del resultado bruto Lo veamos acá ¿No? Nosotros queremos recuperar Esta inversión Antes del resultado Cuando En los efectos contables Es decir En el resultado bruto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una Vamos a ir generando Un ingreso acumulado ¿Qué va a ser? Sumar El valor presente Y vamos a sumar El resultado Del valor anterior Nosotros vamos Haciendo así Y vemos que No Perdón Ah bien Hacemos así Este Más Este Bien Bueno Como verán Yo voy acumulando La sumatoria Con el saldo Que nos va quedando En el periodo anterior Y ven que A lo largo de Los cinco años No voy a recuperar Mi inversión inicial Voy a tener que esperar Más tiempo Que los cinco años Que me propuse Como meta Y en este caso Si hago la misma lógica Para La máquina dos Va a ser Esto Más esto Y ya para el año tres Para el año tres A mediados del año tres Supongan Vamos a estar pudiendo Recuperar Lo invertido Que fueron estos 375 mil Ok Bueno ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Este ejercicio Ya está subido Para que lo practiquen ¿Dudas? Josefina Tenés levantado la mano No sé si puede ser Que te chispoteó O O realmente Tenés una duda Josefina Vallejos Bueno Bueno ¿Patri? Sí Acá estoy Tengo un poco De eco Porque tengo La PC Y el celular No hay problema No hay problema Bueno Estaba preguntando A los chicos Si tenían alguna consulta Alguna duda Al parecer no Al parecer no Y En ese caso Bueno Estaríamos dando Por fin De la clase Bárbaro ¿Les queda bien claro Cómo se calcula? Porque acá La TIR y la BAN Son muy importantes Si después tienen Una duda Por favor Consulten Que nosotros estamos Para aclararles Las dudas Ya saben Que pueden enviarnos La consulta En el Whatsapp O en un mail Realicen los prácticos Vean los videos De la forma En que les dijimos Y bueno Nada El lunes Y martes 15 ¿Tenemos clases La semana que viene Patric? No, no Nosotros el 15 Tenemos parcial Claro Por eso Si tienen alguna duda Acá dice algo Porque el lunes Ya tenemos El tercer parcial Por eso preguntaba Dice Luciana ¿Qué está preguntando Luciana? No, no, no Era Era la que preguntaba Si teníamos clases La semana que viene No Bueno Ya terminamos Las clases Pero siempre Estamos a disposición Para el caso Que tengan una duda Sobre todo de esto Vean primero Los videos Para preguntar dudas Porque los problemas Van a ser El estilo de éxito Que han resuelto acá Entonces ustedes Van a tener que aplicar La TIR La BAN ¿Cuál es el criterio? El periodo de recupero Son básicamente Esos tres que aplican Sí Sí, sí, sí Yo les había comentado Que no Les mostramos Los otros Indicadores Pero bueno No, no Y esto es muy importante Después para cuando Hagan su trabajo Final de tesis Que tienen que hacer También la valoración Económica Del proyecto De inversión Tienen que tener Un poco claro La TIR La BAN Entonces bueno Si no hay más dudas Les deseamos Que tengan una buena semana Y a disposición Para cualquier cosa Bueno El lunes El lunes Le estaremos subiendo Entonces Las consignas Del parcial Con el horario Como hicimos Van a ingresar A la UB Nosotros les vamos A estar avisando Ustedes ingresen A la UB Van a tener Las consignas Por cada grupo Y la hora De contestación Que va a ser Hasta el miércoles A las 20 horas Bueno Bueno Profe Gracias Muchas gracias De nada Que tengan un buen día Igualmente